Te quiero Para mi corazón Así nació la luz de tu querer Ahora soy feliz Eres mi adoración Consuelo y dicha para mi cumplir Y esto es Para Ecuador y el mundo entero Todo muere en la vida Solo queda el dolor Todo es una mentira Pena de sin sabor Pero tú estarás Una eternidad Dentro de mi cariño No te apartarás De mi corazón Y por fuerza del destino Aunque Dios nos separe Con la muerte paja Seguirán nuestras almas Escuchándose en mar ¡Qué valor! ¡Qué valor! Para todos los emigrantes Que están afuera de nuestro país Enero Latino Te quiero Como no puedo querer A nadie más en este mundo Me muero Por esos besos que ayer Sellaron nuestro amor profundo Así nació tu amor Para mi corazón Así nació la luz de tu querer Ahora soy feliz Ahora soy feliz Eres mi adoración Consuelo y dicha para mi cumplir ¡Súfalo! 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 Pero tú estarás Una eternidad Dentro de mi cariño No te apartarás De mi corazón Y por fuerza del destino Aunque Dios nos separe Con la muerte paga Seguirán nuestras almas Estrechándose en mar